El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo, a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, nadie ocupará tu lugar Gracias por ver el video.